Buenas tardes Verónica, le saludan que le puedo servir Buenas tardes Verónica, quiero pedir una pizza Su número de teléfono por favor Entonces tenemos una guarda de relleno tamaño familiar mitad española y mitad cuatro quesos, ¿está bien? Sí Su forma de pago señora, ¿cuál va a ser? Tarjeta de débito Señora Norma, le comento que puede honrar también con likes en la página del Facebook ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!